Gracias, Pati, Leo, Mau. Ya estoy con ustedes aquí a través de Telediario Matutino con toda la información del pronóstico del tiempo. Ya es jueves, ya casi es fin de semana. Seguramente ya tiene actividades, planes y queremos saber qué va a suceder. Sobre todo porque hay un sistema importante hacia el sur en el Mar Caribe que puede evolucionar a un huracán y alcanzar una categoría número dos. Llevaría por nombre Sara y también las precipitaciones estarían intensificando en la península de Yucatán, en puntos de Quintana Roo. A lo largo de la Sierra Madre Occidental también de manera aislada puede presentarse algunos chubascos. Hay que estar muy atentos y ya le iremos contando conforme avancen los días que sucede con este sistema. Por otra parte, el frente frío número nueve también ingresa a nuestro país y mantiene mañanas cada vez más frescas, solo en algunos puntos, sobre todo en zonas montañosas, valores de un solo dígito. Aquí en nuestra ciudad estamos a 13 grados, la máxima será de 29, una jornada soleada y calurosa. Viernes, sábado y domingo continúan estas condiciones, este modelo meteorológico no hay cambios, no hay más que destacar, entre 14 y 15 grados para iniciar y hasta 29 la temperatura máxima que se irá registrando. El cielo con pocas nubes, por eso es importante seguir recomendaciones, sobre todo si va a estar un largo tiempo al aire libre. En otros puntos como en Puerto Vallarta, los valores no cambian, no bajan, no suben, mañanas bochornosas, la mínima estará entre los 20 a 22, la máxima de hasta 31 y el cielo soleado. En el resto de nuestra entidad, en Aguascalientes, en León, Lagos de Moreno, entre 7, 9 la mínima, de 26 a 28 la máxima, en Colima 20 con 30 y no hay probabilidad de lluvia todavía aquí en Jalisco, aunque esto puede cambiar en cualquier momento y ya le iremos informando si sacamos el paraguas, el suéter o cuál es la recomendación a seguir, al menos para este fin de semana. Hasta aquí llegamos con este reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo muy buenos días y quédese con nosotros porque ya es momento de desayunar, así que vámonos del otro lado del estudio.